Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar gracias a Dios y hay un salmo muy lindo, el salmo 67. No sé quiénes tienen en Biblia y si no lo escuchan. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones, tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alegres y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos bendice, el Dios que nos ama, el Dios que nos prospera, el Dios que cada día sonó a su misericordia. Y la gracia de Él es lo que nos sostiene. Gracias. 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 Gracias.